... Fonte, Rocío, sí, efectivamente, la verdad, caos es la palabra que viene acorde a lo que se está viviendo aquí. Destacamos, esto es el kilómetro 18 de la autopista Rosario-Santa Fe, la mano que va hacia Santa Fe. Un siniestro vial que sucedió entre las 8 y 20 y 8 y media de la mañana, y que por las imágenes esas que observamos de un vehículo que todavía está aquí sobre la calzada, que ha sido el que se ha cruzado de carril, junto al otro vehículo, una camioneta que trasladaba a policías de la comunitaria que iban hacia San Lorenzo, ocasionó este caos vehicular que está transitando por esta zona. Reiteramos, esto es a la altura de San Lorenzo, para ser más preciso, es San Lorenzo Norte, donde es el siniestro vial. Pero claro, hay más de 8 kilómetros de cola, reitero, 8 kilómetros de cola, la mano de Rosario hacia Santa Fe. Esto quiere decir que las localidades más cercanas, como los accesos hacia San Lorenzo Sur, San Lorenzo Centro y San Lorenzo Norte, se hace casi imposible llegar o demora de más de una hora. Como decíamos en la otra salida, han habilitado el tránsito. Ustedes observan que es una mano que va muy, pero muy lenta. Pero claro, el tránsito es mucho, la calzada está cargada con camiones, camiones que tienen que ir a los puertos y que sí o sí tienen que acceder por estos lugares, estas tres vías de acceso hacia la ciudad de San Lorenzo o a las otras localidades aquí aledañas, como Puerto General San Martín, que justamente van hacia los puertos. Y otros vehículos que han tomado determinaciones que no son los acordes, pero que se están dando. ¿De qué estamos hablando? Vehículos que dan marcha atrás y cruzan lo que es la banquina para tomar la autopista Santa Fe. Esto lo hemos observado, son casos aislados, pero vale la pena destacar. El consejo es evitar totalmente esta zona por el plazo de dos horas. Ahora va a llegar el auxilio mecánico, la grúa, para sacar este vehículo, pero todavía falta la parte de pericias. Y no es para nada menor esto que digo con las pericias, ¿por qué? Porque no se trata de un siniestro vial común, entre comillas. ¿Por qué? Porque está involucrado personal policial. Personal policial está involucrado, con esa camioneta que decíamos, de la policía comunitaria. Esto por los recaudos que se tienen que tomar, los fiscales que están trabajando también en estos momentos, junto a propio personal policial, como así también personal de seguridad vial de la provincia de Santa Fe. Reiteramos cómo fue el siniestro, último, para agregar la información, un auto que iba desde la mano que va hacia Santa Fe, hacia Rosario, se cruza de carril y en ese momento, aquí por donde estamos nosotros, venía transitando un móvil, una camioneta, la policía comunitaria, con al menos siete oficiales. Intenta esquivar, frena y luego vuelca los dos autos volcados, como lo decíamos, los policías con heridas leves, la conductora de ese vehículo trasladada con politraumatismos varios.